Bienvenidos, Salud Consciente, un espacio entre ustedes y yo donde vamos a hablar de uniculoterapia, magnifique healing, alimentación consciente, inteligente, radiónica, un montón de terapias más, charlas entre ustedes y yo. Bienvenidos y acá estamos, empezamos ya. Hola, ¿qué tal? ¡Qué lindo otro jueves juntos! Bueno, ¿qué tema el de hoy, no? Bueno, hablemos de objetivos. ¡Guau! Es un tema que tiene mucho para hablar porque todos tenemos objetivos en la vida, todos tenemos objetivos en el día a día, en el aquí y en el ahora. El tema es que no nos ponemos en práctica o nos cansamos en el intento, no nos ponemos a pensar y para qué, porque a veces somos muy entusiastas con cada una de las cosas que queremos hacer. Yo le hablo desde el lugar como terapeuta. Hace 27 años que me dedico a lo que es auriculoterapia, magnifique healing, terapias online de alimentación consciente, inteligente. Y la gente quiere un objetivo. Pero yo digo, ¿por qué abandona la gente en el intento? ¿Qué pasa cuando la gente quiere y no llega, le parece largo, pretende cosas que no vienen al instante? Es porque realmente el objetivo no es tan fuerte. Los objetivos uno los pone con las ganas y con lo que quiere realmente. Y si uno quiere, lo logra. Entre lo que decreto y lo que concreto, como lo digo en todos los programas, nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Todo lo que queremos y decretamos. La meta está allá. Voy a hablar de algo banal, comer. Queremos viajar. No habla de algo banal, algo que no habla del adentro. ¿Qué propongo internamente mi subconsciente? ¿Qué es un poder fuerte? Yo voy a viajar. Mi proyecto es viajar. Es una tontería. Estoy hablando de lo que son los objetivos en la vida. Viajar, bueno, ya va. Entonces, lo digo, lo siento, lo pienso y me imagino y me veo. ¿Cuántas veces la gente quiere objetivos y no los cumple? La gente viene a mi consultorio porque quiere bajar de peso, porque tiene una salud que está deteriorada, porque realmente ve que sus piernas ya no están bien, porque no puede caminar, porque se le hinchan las piernas por el sobrepeso, porque realmente nota que no puede. Entonces dice, no, 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 no. Me pongo en tus manos, estas son las palabras de varios pacientes de esta semana, ¿no? Pongo en tus manos porque llega el verano, no doy más, viene el calor y no sé cómo voy a salir bien. Cuando empiezo a atenderlas y empiezo a hacer el diagnóstico y les empiezo a dar un plan de alimentación, me dicen, esto no lo voy a poder hacer. ¿Cuál es tu objetivo? Le pregunto yo. ¿Cuál es tu objetivo frente a lo que me estás proponiendo? No, es bajar porque no me dan las piernas, porque me duelen las rodillas, porque tengo 30 kilos de más, porque me está perjudicando la salud, pues, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo entonces? Y volver a tener 90 kilos u 80 kilos, no sé, estoy diciendo metafóricamente. ¿Ese es tu objetivo? Vamos a eso. Con salud. El objetivo va con la salud. Para mí, ¿eh? Yo no hago estética, hago salud. ¿Qué pasa cuando la persona de repente dice, me manda mensajitos y me dice, Pati, yo no puedo, tengo hambre. Bueno, come esto, come esto, come esto, pero no puedo porque tengo ganas de comer dulce. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? Bajar. Bueno, a ver, ¿por qué no ponemos en práctica el decretar y concretar en lo que decido internamente, pasarlo a la afuera? Si yo lo que yo decido internamente lo paso a la afuera, nada de todo esto sucede. Porque decretar internamente es ya poner en práctica lo que queremos y lo que anhelamos y lo que decretamos en corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué digo en corto, mediano o largo plazo? Porque a veces, qué sé yo, uno quiere bajar de peso, el otro quiere cambiar la alimentación, el otro quiere ser vegetariano, el otro quiere dejar de comer harinas, y una adicción, la azúcar, y están en un tira y afloje entre esto y esto, entre lo que siento y lo que quiero. Entonces ahí el objetivo se pierde, porque no es claro. No tiene que ser claro con los objetivos. Si uno es claro con los objetivos, es claro con todo lo que anhela en su vida. Desde algo muy pequeñito, chiquitito, hasta la inmensidad misma. Yo siempre digo que de lo menor a lo mayor, de lo mínimo a lo máximo, todo es posible. Todo es lograble, todo es realizable. Nadie se da cuenta lo tan importante que es nuestra mente y nuestro sentir en todo esto. Las cosas se logran ocuparse de uno, hace bien sentirnos que podemos, ponernos pequeños objetivos diarios. Son los que nos motivan a seguir adelante. Más allá de las adversidades. Yo siempre les digo en todos los programas que toda adversidad lleva implícito a un gran beneficio. No lo digo yo, lo dicen los grandes maestros, ellos no. Pero es totalmente cierto y absolutamente cierto. Entonces cuando ponemos frente a esto pequeños objetivos diarios, hoy voy a lograr esto, este es mi objetivo del día. Empecemos por el día. Este es mi objetivo del día. Voy por ese objetivo. Mi objetivo del día es hoy, como único y precioso día, no mirar noticieros, reírme todo el día, no comer harinas. Nada más eso. No es tan complicado. Puedo masticar una zanahoria, puedo comer. Lo logré. Lo voy por más. ¿Por qué no voy a ir por más? Puedo ir por todo. Tenemos que darnos cuenta y tenernos confianza. No nos valoramos, no nos tenemos confianza. No creemos que podemos. Hoy entendí a una chica que le mando un saludo enorme porque me han mandado mensajitos en el programa de la semana pasada. María Emilia, Mara Azul Divina, donde empezó un tratamiento conmigo, vegetariana divina. ¿Dónde vamos a dejar las harinas si estamos dejando las harinas? Ella me decía, no es lo mismo decir evitar que prohibir, es verdad, pero el objetivo es mejorar la calidad de vida. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, cuando la atendía la semana por online, ¿no es cierto? En verdad, ¿cómo te sentís? Bien. Y me siento muy bien. Lo pude hacer. Vamos semana a semana. Yo tengo un señor de misiones y los voy a nombrar uno por uno porque creo que estos objetivos que nos ponemos cada uno, que son objetivos de cada uno de ustedes, de todos. Y hablo de pequeños objetivos, no hablo de esto banal que hablé al principio, de viajar de esto, del otro y de aquello, pero son pequeños objetivos que uno pone para el diario. Esta persona vino a mi consulta online, de allá de ese lugar tan bello como en Misiones Posadas, y me dice, yo tengo, tengo que bajar de peso. ¿Cuál es tu objetivo? Estar sano. ¿Por qué no estoy sano? ¿Por qué no puedo casi caminar? ¿Por qué tengo mis rodillas que no me responden? ¿Ese es tu objetivo? Sí. ¿Vamos por ese objetivo? Dos meses y medio de tratamiento. 23 kilos o más. Una depuración absoluta del organismo, limpieza hepática, renal. A ver, todo lo que decretemos lo vamos a lograr. Ahí Mateo tiene unas frasecitas que me parecen interesantes, que me parecieron importantes. Pequeñas frases que están buenas, que si están por ahí Mateo las podés poner, para que poder charlar un poquitito más con ustedes en profundidad de todo este tema. ¿Qué tiene que ver en realidad con los objetivos, no? Ayer fue un sueño y es esfuerzo, mañana serán logros. Todo lo que hoy nos cuesta un poquitito, mañana es el logro absoluto, pero es la meta donde queremos llegar. Todos los días lo tenemos que tomar como único día, por lo tanto el logro es diario y no hay opción al error frente a esto. Les puedo asegurar que no hay opción al error. Nosotros tenemos el poder de nuestra mente. Acá hay otra frase que dice, cuando te sientas, que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Es sumamente importante esta frase. Porque uno cuando quiere tirar la toalla dice, no, a ver, mi logro es este y allá voy. No voy a abandonar, voy por más. Y así tiene que ser en todos los aspectos. Me parece sumamente importante que ustedes las tomen en cuenta. Que se pueden anotar, que las anoten, que se las guarden. Porque son frases para tener en la heladera pegadas. Realmente. Les soy sincera que uno empieza a aprender el día a día mostrando que se puede. Plantete un objetivo. Sueña con él. Pero sobre todo, ve por él. ¿Por qué? Tú puedes. ¿Uno puede? A ver, uno plantea un objetivo. Lo decreta internamente. Sueña con él. Lo visualiza. Lo ve. Va por él. No hay opción a que eso no suceda porque el universo es mágico y el universo da todo lo que uno le pida. Dentro de un año, escuchan bien, desearás haber comenzado hoy. Obviamente. Dentro de un año, escuchan bien, desearás haber empezado hoy. Cuando uno empieza hoy con un único día. No hay más. Adelante. Está decretado y concretado lo que nosotros queremos. No somos capaces de entender cuán importantes son estas pequeñas frases. Es bueno tenerlas. La vida es muy corta para las excusas. Define tus metas y ve tras ellas. Es verdad. El metro. Tiempo. ¿Qué edad tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cómo quiero vivirlo? Vamos por ellas. Nada es imposible. Y voy por ellas. Y nada me va a detener. Nada, absolutamente nada. Te puedo asegurar que es maravilloso, ¿eh? Tengo una mosquita acá que me está molestando. Es maravilloso. Y se logra. Y se logra. ¿Y cómo se logra? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno ya lo decreta no hay opción al error. No hay opción al quedarse detenido en el tiempo. Intentando y volviendo para atrás. No puedo. Vuelvo para adelante. Vuelvo para atrás. ¿Cuál es el objetivo entonces? Entonces, ¿dónde está el objetivo marcado? ¿Dónde está? ¿Está en lo que quiero? No. ¿En dónde está? Entonces, ahí me planteo, y le planteo siempre a los pacientes, que cuando uno decreta algo no tiene que ir y venir. A ver, hay pacientes que vienen, siempre yo lo comento esto en los programas, ¿no? Hay pacientes que vienen en octubre y se van en febrero cuando se van de vacaciones. ¿Qué están planteando en cambio de ámbito? ¿Qué están, qué objetivo tienen de vida? ¿Dónde está el objetivo más importante? ¿La salud? ¿O tener el cuerpo por afuera para ponerse una malla en la playa? ¿Qué tiene que ver, no? Si no pasa por ahí. Si la salud pasa por la de adentro. Y yo me siento bien, obviamente me va a acompañar el cuerpo, ¿qué tiene que ver? Pero sí, pero tengo que estar bien de adentro. Si yo no estoy bien de adentro, no me va a sumar nada. Si yo no hago coincidir lo que siento, con lo que pienso, con lo que ejecuto, estoy complicada. Y siempre vienen los pacientes que dicen, no, porque tengo un problema con mi pareja, y la verdad que no doy más, estoy deprimida y no puedo, y las cosas me salen todas mal. Las cosas me salen todas mal. Entonces, ¿qué hago yo para que las cosas me salgan bien? Si no tengo objetivos de vida. Estoy subsistiendo frente a una relación tóxico, un círculo vicioso, un enfermo patológico. Como cada uno lo quiere llamar. Y no me corro para sanarme. El objetivo en la vida, el objetivo diario es importante. Ya sea no comer harinas, ya sea no comer azúcar, ya sea no fumar, ya sea más cosas, no fumar alcohol, ni más hielo. Creo que de ahí tenemos que ver los objetivos a grandes, a largos plazos, ¿sí? Acá Roxana me pone, hola Patricia, ¿cómo sería para las personas que tienen una limitación física por enfermedad? La limitación física frente a los objetivos no cuentan. Tiene que ver el objetivo interno. Tiene que ver, Roxana, lo que vos querés. La limitación es de acá, la limitación es interna de acá. Lo que vos querés lo vas a lograr, la, yo no lo llamaría una limitación física, uno, yo lo llamaría una limitación, más allá de una, a ver, uno puede tener una capacidad diferente, ¿sí, Roxana? Pero no una discapacidad que te impida, o no una limitación física que lo que puede traer es un gran aprendizaje frente a los objetivos que uno tiene en la vida. Y les recomiendo a vos, bueno, vos, el guerrero pacífico, una película, ay, muy vieja, en YouTube la van a encontrar seguramente, no creo que en Netflix, porque es muy vieja, pero les recomiendo mucho. Yo creo que uno tiene que, todo se trasciende, trascender es crecer. Y como les dije al principio, toda adversidad lleva implícito a un gran beneficio. Todas las adversidades llevan implícito un gran beneficio al que nosotros somos capaces de trascender. Yo hace muchos años tenía una maestra de sistémica, psicología, ¿no? Una maestra mía de sistémica que había tenido polio, una grande, una grande, Silvia Cuaglia, bueno, la recuerdo siempre con muchísimo amor, ella tuvo polio. Y ella me decía, escuchen esto porque es muy maravilloso, ¿no? Es objetivo de vida. Ella había tenido polio cuando tenía 12 años y tenía una hermana, una hermana a los 15, la hermana tenía 15, la hermana salía a bailar, salía con los amigos, qué sé yo, y ella tenía que quedarse con su sillita en la puerta. Obviamente, una edad muy complicada, donde en ese momento quizás no había la apertura que hay ahora con los padres y demás. Ella se dedicó a estudiar. Y ella en su momento pensó, voy a poder tener hijos, voy a poder esto, voy a poder el otro. Y se dedicó a estudiar. Estudiaba y estudiaba y se sacaba los mejores promedios. Y su objetivo era estudiar. Estudiar y en el estudio ponía sus objetivos. ¿Por qué no? En ese momento, en lo otro no lo podía poner. Bueno. ¿Saben que esa persona, o una de las mejores terapeutas, y si la googlean la van a encontrar, Silvia Cuaglia, no sé si está en este plano o partió ya, pero fue una de las personas que realmente, de las cuales aprendí un montón, porque tuvo, se casó, tuvo hijo, hacía natación, superó todas, viajó por todo el mundo, escribí un montón de libros. ¿Dónde está el objetivo interno? ¿Y cuál es el impedimento? ¿A dónde está el impedimento? Uno se lo pone, uno se frena, uno se frena, y no nos damos cuenta que nos frena más. Con una simple cosa, bueno, les nombré este caso porque es, para mí, muy relevante para que tomen, así como Roxana, que tomen en cuenta que nada es tan importante como el anhelo interno de uno y el objetivo que se ponga primero a diario, primero en pequeña instancia, después a más largo plazo, después a más largo plazo, y tener objetivos de vida. Porque el objetivo de vida es un proyecto, y la vida es un proyecto constante maravilloso. Ya el despertarme a la mañana es una maravilla la vida. Pero si a esto le agrego objetivos, proyectos, ganas, esto va a hacer que todo resulte mejor que bien. La gente me dice, no, porque yo tengo ánimo, porque vino el Día de la Madre, porque comí. Porque, no, yo no puedo, a ver, yo... En los días dije, ¿dónde está lo que siento? ¿Dónde está lo que decreto? Acabé de contestar algo más. Hola Patricia, saludos desde Caballito, es cierto. Yo me siento así, frenada, sin saber para dónde encarar. Siempre para adelante, Natalia. Uno tiene que encarar para adelante, pero tiene que proyectar internamente, tiene que ser mi objetivo. A ver, ¿cuál es mi objetivo para mañana? Ponerlo, decretarlo, pensarlo, sentirlo, quedarlo ahí adentro y decir, bueno, mañana me voy a levantar re bien, re pila. Tiene que cambiar, tengo que cambiar la energía interna. Y voy por esto, ¿por qué voy primero? Voy por el día, voy por el día de mañana, tiene que ser un día hermoso, me voy a reír mucho. Bueno, pequeños objetivos. Voy a dejar de comer harina, como le dije a otro paciente. O voy a... Salir a caminar. ¿De qué hay mis objetivos? Y al logro voy. Y no hay opción al error. Cuando nosotros decretamos algo y lo decidimos internamente, les puedo asegurar que no hay opción de equivocarnos y nada. El universo es sabio. El universo no nos va a decir no. Tenemos que ser claros. No decir, ay no, mañana va a ser el mejor día del mundo. Mañana no voy a comer harinas. Y no, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para comer harinas? Estoy mareando el universo. Estoy siendo clara. María Emilia, linda. Me pone, gracias Patricia. Dice, es un logro, una semana sin harinas. Es verdad. Ella es paciente mía. Y me siento muy feliz de saber que se puede lograr. Como dijiste. A mí me hizo un clic la palabra evitar. Es verdad. A ella le hizo un clic esa palabra. Pero ¿saben qué tenía? Decretado el cambio. El que quería algo para ella. Y lo está logrando. Y se siente mejor. Y de esto se trata. El pequeño cambio. El decir, esto voy a hacer por mí. El decir, mañana me voy a levantar y me voy a empezar a reír de mí misma. A ver, me pongo a hacerme un video en TikTok con pantufla. Pantuflas, los pelos parados. ¿Qué pasa? Y le hago un video en TikTok y me río de mí misma. Empiezo a reírme. Y decretó, bueno, a ver, voy por esto. ¿Qué anhelo primero? ¿Qué anhelo? No vamos a ir. No, vamos a ir por lo concreto y por lo que puedo llegar. Y lo que quiero llegar. Porque puedo llegar al infinito. No tenemos límites. El tema es querer. El tema es decir, allá voy. Esto quiero. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Allá voy. Y me pego fotitos en la heladera. Y hago. Y empiezo a escribir lo que quiero. Y nada me tiene que alcanzar. Así tengo que llenar un cuaderno entero. Y quiero esto. Y quiero esto. Y quiero esto. Y me merezco esto. Y vamos por esto. Y yo quiero lo otro. Y quiero estudiar. Y quiero recibirme. Y quiero dejar. Y quiero estar bien de salud. Y quiero estar flaca. Y quiero verme bien. Y quiero salir a bailar bachata. Y quiero viajar. Y quiero. Y quiero. Lo que quiero es el objetivo de vida. Diario. Primero tiene que ser diario. Después. A largo plazo. Y después. Más lejano. Pero todo se logra. Lo único que no tenemos que hacer. Es titubear en lo que. Decretamos. En lo que le decreto. Y quiero concretar. No tiene que haber un error. Como les decía antes. Quiero dejar de. O no. Quiero bajar de peso. No, no. Pero no voy a poder. Porque vienen las fiestas. Ya está. Ya lo arruiné. Ya está. Yo creo que la discapacidad más grande que tenemos. Es la de acá. La que no nos permite ver más allá. Que todo se puede. Marí Mille dice. La palabra evitar. Me hace sentir. Que no es una prohibición. Sino una opción. Que puedo elegir para estar mejor. Uno siempre tiene opciones para estar mejor. Tener alguien que te acompañe en el camino es hermoso. Porque decís. Bueno. Me están conteniendo. Y la contención está buena. Pero la actitud tiene que ser de uno. Porque. Una vez un impaciente me decía. Yo necesitaría. Las 24 horas como coach. Al lado mío. Imposible. Imposible. Porque uno puede dar las herramientas. Para lograr el objetivo. Pero no puedo estar diciéndote lo que tenés que hacer. Porque si no. No estamos logrando absolutamente nada. Y no estamos cambiando absolutamente nada. Y creo que cuando hablamos de objetivos. Hablamos de proyectos. Hablamos de ganas. Hablamos de entusiasmo. Hablamos de. Del estado de la felicidad. Que es una obligación propia. Porque. Ya el estar. Un día más en este plano. Diciendo. Hola. ¿Cómo están? Y yo estar conectada con ustedes en este momento. Es un momento de plena felicidad. Que conlleva. A proyectarme. Quizás yo decir. Ay. Voy por más. Yo quiero más. Porque me encanta estar conectado con ustedes. Por ejemplo. Estoy. Hablando para que ustedes puedan comprender. Nada. Nada. De lo que tengamos como objetivos. Es imposible. Hay gente que viene. Con. 120. 130 kilos. Y me dicen. Porque yo. Tengo que bajar de. Escuchen esto. Porque es interesante. ¿No? Yo tengo que bajar de peso. Porque. Fui al médico. Pero para hacerme el bypass gástrico. Escuchen. Tengo que bajar. Por lo menos. 8 kilos. 9. El bypass gástrico. ¿Y por qué te tenés que hacer el bypass gástrico? Porque no puedo. Con esta obesidad. Tengo que. Hacerme el ojo. Porque no hay manera. ¿Ese es tu objetivo? Sí. Te voy a decir algo. No es un objetivo ese. Tu objetivo es estar bien. Saludable. Con un peso acorde. A tu altura. Para que no. No dañar tu cuerpo. Y no. Pasa por un bypass gástrico. Pasa por lo que quieres para vos. Si yo lo que quiero para mí. Es. Hacerme un bypass. Para bajar de peso. Quiero un resultado sin. El tomar conciencia de. Ustedes saben la cantidad de gente que yo atiendo. Que se hizo bypass gástrico y volvió a engordar. Y volvió a recuperar el peso y a veces más. No hay objetivo ahí. Hay una solución mágica a la nada misma. Porque el objetivo está. En lograr un hábito. Cambiar hábitos. Sentirme bien. Que no todo esté enfocado en este caso en la comida. Que no todo esté enfocado en el azúcar, en la harina. Que no todo esté enfocado en llenar vacíos. Seres humanos estamos acostumbrados a llenar vacíos con comida, con el alcohol, con el fumar. Con todo lo que nos está. Y nos hacemos fuerza. Entonces, por más bagástrico que me haga. Si yo no sano eso. Si yo no soluciono eso. Voy a estar en el mismo. Lío que estaba. Hace un año atrás. Cuando fui a someterme a una operación de semejante magnitud. Porque uno dice. Cuando yo tengo que llegar a una operación. Tiene que ser por algo que el universo me mande. Y bueno. Pero cuando depende de mí. De depurar mi organismo. De cuidarlo. De respetarlo. Como les digo siempre. Respetarnos, mimarnos, cuidarnos, amarnos. Y nos empezamos a mirar. Y nos empezamos a conocer. Los objetivos tienen que ser otros. Yo voy a lograr esto. Y no voy a volver para atrás nunca. Creo que de esto. Hoy una paciente me mandó un mensaje. Que hace un tipo que no viene. Ay, patria, mirá. Estoy volviendo a mi peso anterior. Quería ver si me podía dar un turno. Entonces. Igual. Qué parte no se entiende. O qué parte quizás no se comprenda. Obviamente que se lo voy a dar. No pasa por no atender. Al contrario. Pasa por que los demás entiendan. Que acá. Las herramientas son para la vida misma. Son para el todo. Y el objetivo de vida. Tiene que ser ese. El cambio. La actitud diferente. El resultado es el logro. Del camino recorrido. Con toda. La. Con toda la actitud de asumir. Que ese. Fue el mejor camino que pude elegir en mi vida. En realidad. Yo siempre. Les leo algunas cosas que me parecen interesantes. Ustedes pregúntenme lo que quieran. Pero ser ejecutivo en la vida. No es mío esto. Es un libro maravilloso. Donde habla de. Del poder que nosotros tenemos. Sumamente. Increíble. Y que no lo utilizamos. Que lo dejamos así como dice Claudio. Se utiliza el 2%. ¿No? ¿Por qué no podemos abrirnos y entender que se puede crecer en estado de conciencia? Utilizar mucho más. Y decir. Guau. ¿Cuántas cosas tengo que lograr y quiero lograr? Y lo que quiero lograr. Nadie. Nadie. Ni nada. Me lo va a impedir. Ni ninguna situación. No. Todo. Es posible en la medida que yo lo quiera. Posible. Y el objetivo tiene que ver con eso. Haremos un alto para centralizar algunos pensamientos que fijaremos en la mente. Para que ésta comience a trabajar con ellos. Y cambio los patrones mentales fijados interiormente. Y esto es mi signo. Escúchenlo atentamente porque me parece súper importante. Por eso se los quiero. Debe aprender a vivir el presente de manera exitosa y plena. ¿Quién vive de manera exitosa y plena el presente? El que tiene una conciencia. Que empezó a crecer. Y se da cuenta que el hoy es el único y precioso día. Y que todo lo podemos lograr. Entonces. ¿De qué otra manera se asegura el mañana? Si no vivimos el presente bien. ¿Cómo nos podemos proyectar en el mañana? Entonces. Ahí cambiamos la actitud. Ahí cambiamos. Ejercemos. Nos damos cuenta que si hoy estamos bien. Puedo secretar lo que quiero. Y el logro. Está obviamente. Ligado. A mi actitud con el hoy. Lo quiero. Lo obtengo. Titubeo, ¿no? Que sí, que no. No, que claro, que bueno. El futuro siempre es la respuesta de nuestro presente. Lo objetivo que me pongo hoy. en el futuro es la respuesta de lo que yo haga hoy para que se logre. Si yo no pongo un objetivo claro o en el futuro no lo voy a tener porque no soy clara conmigo misma. Y el poder está en nosotros. No está en... Luisa Hay lo dice. El poder está en todo el mundo. Los grandes maestros lo dicen también. Entonces, lo que les estoy diciendo es que el logro de los objetivos a cumplir en todos los aspectos de la vida. Banales, no banales, no banales, viajar, tener una, no importa, lo que quieran ustedes, cada uno con el estado de conciencia que tenga. Pero esto nos hace bien adentro. Yo siempre empiezo por adentro. A mí me gusta empezar por adentro, sentirme bien, cuidarme, quedarme, mimarme, respetarme, alimentarme bien, depurar mi organismo. Dejar de comer lo que no debo comer, tratar de sentirme mejor, más activa, comernos. Otro objetivo es otra cosa. Pero yo creo que primero hay que empezar por adentro, después de ir con el afuera. Es una consecuencia del adentro y del afuera. No se puede empezar por el afuera. Mucha gente empieza por lo banal, lo común. Uy, no, mirá, ¿qué? Yo quiero. Empecemos por adentro. Lo demás viene solo. Si yo pude decretar estar bien, no comer harina. Y lo logré. ¿Cómo no voy a decretar irme a la India si quiero? Estoy diciendo metafóricamente, hablando lo que quiero, mis anhelos, mis objetivos en la vida. De esto se trata. Hay un poder infinito en nosotros mismos. Solo de usarse correctamente, correctamente es elevar nuestro estado de conciencia. Cuando uno lo eleva correctamente, quiere decir usado para el bien interno. No para hacernos bolsa. Si uno lo usa para el bien de uno, obviamente, no. Para avanzar. Pasos agigantados. Y los que están alrededor nuestro también. Porque es un imán. Estamos contagiando esto que nos pasa. Y guau, lo que se logra es maravilloso. Ustedes pruebenlo con pequeñas cosas. Y no se dejen llevar por los diarios, esas cosas que nos suceden tontas o cosas de la afuera. Miremosela adentro y les voy a asegurar que los logros son maravillosos. Es ponerlo en práctica nada más. Hola Mariela, ¿cómo estás? Mantenerse siempre entusiasmado y con una presistencia mental firme. ¿Qué quiere decir esto, no? Uno tiene que tener el entusiasmo del segundo que yo decidí, mi objetivo. Cuando yo tengo ese entusiasmo del primer momento y la persistencia mental, lo que siento, lo que pienso, lo voy a ejecutar y va a estar siempre de la misma manera. No hay opción al error. Les puedo asegurar que no hay opción a que no suceda lo que nosotros queremos. Somos energía vital. A todos me digo, tengan en cuenta esto, que esto es súper importante. Siempre éxito. Hay que sembrar éxito. El éxito interno, ¿eh? No, el éxito de... No, el éxito interno. Si uno cuando siempre éxito interno. Por ejemplo, María Emilia dejó de comer y no se siente bien, es un éxito interno. Por lo tanto, el éxito interno es el éxito externo. Lo que... Ese éxito que está sembrando es lo que va a cosechar. Siempre hay que tener buenos pensamientos. El buen pensamiento es lo que decreta no una energía negativa hacia los demás, ni hacia los logros que yo quiera tener en mi vida. Y uno, frente a esos buenos pensamientos, va a cosechar absolutamente maravillosas realidades. Esto es lo que le hablo del objetivo de vida. Cuando yo tengo un objetivo de vida, y voy por ello, y nada me lo impide, nada me lo va a impedir porque yo lo decreto, van a vivir hermosas realidades, porque yo estoy mirando todo positivamente. ¿Qué es lo que la generalidad de la gente no puede lograr? Porque se queda en el... Se queda en el afuera. En lo que pasa, en lo que me dijo, como dice Claudia, me dijo, me dijo, me quiere, no me quiere, me falta, ¿no? Estoy acá, ¿por qué estoy acá? Si yo no quiero estar acá, si me quedé, ¿por qué me quedé? Si porque la pandemia, si porque esto, si porque el otro, porque las cosas me fueron mal, ¿por qué tengo que pensar en lo que me fue si no pienso en el hoy? Hoy, único y precioso día, para proyectar objetivos, tener objetivos, de pequeños a grandes, infinitos. Que sí, es infinito lo que podemos lograr. Siempre digo, y esto lo digo siempre, recordemos que a toda adversidad lleva implícito un gran beneficio, y es así, toda adversidad lleva implícito un gran beneficio, mucho mayor. Entonces, quizás, lo que ahora nos parezca, wow, fuerte, a ver, este objetivo, me pongo, sí, ¿por qué no? Y sí, pero, no, eso no lo tenemos que decir. A veces, a veces, el tocar fondo, ¿no? En estas personas que tuvieron adversidades muy profundas, y si tienen adversidades muy profundas, como las he tenido yo, como todos, a ver, somos humanos, toda adversidad a veces nos pone en el punto límite de entender la vida de otra manera, y darnos cuenta que todo se puede en la media vez. Se lo digo por propia experiencia, y se lo digo porque todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias vividas y adversidades fuertes, de las cuales aprendimos, y tenemos que seguir aprendiendo, porque es diario, sí, el aprendizaje. Uno tiene que cuidar el presente con alegría, con el objetivo que quiere plantear, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? Y allá voy, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y ese entusiasmo no se tiene que ir, porque sí, ese entusiasmo tiene que seguir, ese entusiasmo tiene que estar como el primer día, ¿a dónde voy? Allá voy. ¿Cuál es mi objetivo? Este. Allá. Hola, Damián. Allá. Los objetivos tienen que estar con nosotros día y día y día. Y les puedo asegurar que no hay opción a que nos vaya mal. Siempre nos va a ir bien. A veces uno puede pensar que, uy, no, ¿por qué? ¿Y por qué? Si yo estoy pensando bien y yo estoy pensando bien. No hay mal. Es un ejercicio diario. Nuestra mente y nuestro sentir. Tenemos que ayudar a que esto suceda. Y no tenemos que frente a cada cosa. El otro día vino una paciente y me dijo, ay, no, ¿por qué no sabés lo que me pasó? ¿Por qué me vino? Una, no sé, le había venido una cuenta de no sé qué, que ya había pagado. ¿Qué tenés que aprender de todo esto? Correte, porque tu objetivo es otro. A ver, fíjate qué se puede hacer. Algo se va a poder hacer. Pero no te quedes colgada del problema. Porque si no, se te va a ir tu objetivo del eje. El problema no lo vas a solucionar. Mirando el problema. Si te corres del problema van a aparecer soluciones. Pero no te salgas de tu objetivo, porque tu objetivo, cosas suceden todos los días. Pero uno no tiene que salirse de los objetivos que nosotros queremos. ¿Qué es lo más importante? En la vida hay que tener fe, confianza y entrega a que todo esto sucederá, porque si uno no lo tiene. Es imposible, imposible lograr los objetivos. Pequeños, grandes, medianos, infinitos. Si hoy a usted y a uno le va bien, significa que mañana me veis mucho mejor. ¿En qué método me quiere bien? ¿En ganar mucho dinero? En bien en la adentro. Porque si yo estoy bien adentro, puedo ganar mucho dinero, puedo estar muy bien, puedo hacer lo que quiera. Pero en realidad si no estoy bien de adentro, estoy muy complicada, porque no voy a tener nada. Voy a estar siempre colgada de, corriendo a la zanahoria de. Todo tiene que ver con todo. Todo, les puedo asegurar que todo tiene que ver con todo. Y si no lo entendemos y no nos damos cuenta que todo esto es parte de la vida misma y del hoy, no estamos entendiendo el mensaje. El mensaje es absolutamente claro. Todo nos viene a enseñar que nosotros no nos tenemos que quedar en eso. Tenemos que ir por el objetivo, por los objetivos, por los millones de objetivos que queremos tener. Anotémoslo, fijémoslo, escribámoslo, peguémoslo en un pizarrón en la pared. Porque, no sé, son ejercicios y pequeños ejercicios que nos van a ayudar a que esto suceda y sea plenamente maravilloso. En todas y cada una de las cosas que nos propongamos. Nada es imposible en la medida que uno perdió. Bueno, justamente le estaba, no cultivemos problemas para no cosechar dificultades. Olvidemos problemas y quedarán atrás. En rechazarnos. Y de esas desaparecerán. Ignórelos. Y se marcharán. Uno tiene que no estar en contacto con el problema. Uno tiene que estar en contacto con el momento, en el hoy, en el aquí y en el ahora. Y les puedo asegurar que toda adversidad lleva implícito un gran beneficio. La Juana me pone, oh, la lo más triste es que no sé qué quiero, ni dónde voy, ni para qué vivo. ¿Cuál? Te voy a responder. Vivís para ser feliz. Despertate a todo. Porque ya el que es que es acá. El objetivo es la vida misma. Te tenés que plantear y escribir en un cuadernito. ¿Qué querés? ¿Por qué esas palabras son de una persona que está triste y mal? Y yo creo que vivís porque el universo te regala el día, el hoy, el aquí, el ahora, para crecer en estado de conciencia y para creer muchas cosas mejores. Solo que, evidentemente, estás en un pozo hondo donde vos creés que no hay nada. Imagínate salir de ese pozo y ver todas las posibilidades maravillosas que la vida te da. Solamente con el hecho de estar hoy acá, de estar despierta, de estar ahora. Hay que despertarse. No hay tristeza. Tienes que estar alegre porque solamente el hecho de estar, de plantear algo, como lo que planteás, es poner en práctica que lo que uno quiere, lo puede, pero vos tenés que activar el objetivo. No sé ni dónde voy. Sí. En el fondo debes saber dónde vas. Lo que pasa es que lo tenés tapado. Quizás por bronca, quizás por angustia, quizás por insatisfacción, quizás por adversidad de vida. Pero como decía antes, toda adversidad lleva un buen beneficio. Entonces, en retomar las riendas, agarrá la fuerte y decís, imagínate, agarrá de un caballito, vas corriendo con un caballo, y decís, allá voy, ¿a dónde quiero ir? La única tristeza que tenés que tener es quedarte quieta. Al contrario. Tenés que darle para adelante. Porque de esto se trata la vida y para esto vinimos. Yo les dije siempre que esto es un gran colegio, acá vinimos a aprender. Y nos tomamos conciencia de eso. Y si no aprendemos, vamos a volver 800 veces más, aprender de nuevo. Entonces, a ver, objetivos, objetivos pequeños, objetivos, a ver, salí de ese atolladero de tristeza, salí del no saber a dónde voy. ¿A qué vivo? Para aprender. Eso es lo que contesto yo. Para aprender. Un aprendizaje vas a aprender mañana. Y vas a aprender más, y más, y más. A ver, ¿a dónde quiero ir? Y allá vas a ir. Y obviamente que cuando vayas y lo logres, vas a decir, guau, qué lindo y qué fácil que eres, me hace tanto problema. Porque uno se queda enganchado en ese problema. Y no ve más allá. Uno hace la dificultad más que la dificultad misma. Las dificultades nos vienen a enseñar. Y nosotros de esas dificultades tenemos que aprender, no quedarnos ahí. Tenemos que crecer. No quedarnos absolutamente encerrados en un círculo vicioso donde no tenemos el proyecto de vida. Si el proyecto de vida es el hoy, ni el mañana ni el ayer. Juana lo podés lograr, todos lo podemos lograr. Todos los seres humanos lo podemos lograr. Y nada es imposible. Yo se los puedo asegurar. Creo que en la vida de 27 años que me dedico a esta profesión hermosa, de todas las terapias que hago, holísticas, me doy cuenta que todo se puede. Y lo veo. Todas y cada uno de los pacientes que logran los objetivos que vienen a cumplir. Y muchos más. Y muchos más. Y logran cosas impensadas. Y logran cosas que ellos ni siquiera se habían propuesto. Pero porque ya la tienen eternamente decretada. Y van. Y van por más. Y van por más. Y no hay nada que se pongan en medio. Ni el no puedo, ni el no quiero, ni el para qué, ni el por qué vivo y no hay. Van allá. Ya tenés la vida. Eso es lo más importante, Juana. Y todo se puede lograr. Les voy a asegurar a todos. Entonces propónganse objetivos. Desde chiquitos hasta infinitos. Hasta el más inverosímil que se lo pueda ocurrir. Pero allá vaya. Escríbanlo. Decrétenlo. Víbanlo. Vivencienlo. Imagínenlo. Les voy a asegurar que no hay opción a que las cosas no sucedan. Al contrario. Yo creo que hay opción a que las cosas sucedan cada vez mejores. Cada vez. Con más. Con más ganas. Con más. Entusiasmo. Y con más satisfacción de lograr. Objetivos. Maravillosos. La vida es un proyecto. La vida es el hoy. Y de ahí en más. Es un camino a recorrer maravilloso. Donde tenemos que trascender. Para crecer. En estado de conciencia. Bueno. La verdad que. Quiero agradecer como siempre. Como siempre. A Diego. Que siempre me acompaña en todas. En todos mis programas. Que me acompaña en las redes. Que me acompaña. Y si quieren escribir por Instagram. Por Instagram. Me quieren preguntar. Él siempre me acompaña. O. En mi página web. O en mi whatsapp. Quiero agradecer a Mateo. Que siempre está. Quiero agradecer a Claudio. Y a Liana. Por este espacio. Para todos los terapeutas solísticos. Que nos dedicamos a. Estas terapias naturales. Donde. Lo que queremos es ayudar. A tomar conciencia. Crecer en estado de conciencia. Y a disfrutar. Del hoy. Es el único. Y precioso día que tenemos. Hoy voy a agradecer a Ale. Ale. Que me dejó. El pelo tan hermoso. Como me lo dejé siempre. Hace muchísimos años. Ale Alem. Divino. Lo amo. Profundamente. Es un gran amigo. Pero. Y decirles. Que este espacio. Lo compartan. Lo. Lo. Lo cuenten. Lo comenten. Para que. Este canal. Se ha definido. Y que. Todas las personas. Todas las personas que puedan. Van a aprender de estas cosas. Las que quieren crecer en estado de conciencia. Porque de esto se trata. Bueno. Yo los voy a dejar. Con Melissa Toledo. No se vayan de acá. Sigan con la programación. Nos vemos el jueves que viene. Con mucho más salud consciente. De 21 a 22 los jueves. Y muchas cosas más para charlar. Chau, chau, chau. Los quiero mucho. Chau. Chau. Chau.